...partido, digamos atípico, porque decir, hace poquito ya estuvieron jugando y vuelven a jugar nuevamente y encima estamos hablando que es un partido, un clásico, tan importante, donde se define para pasar a la siguiente ronda estamos hablando de la semifinal que, bueno, se enfrentan nuevamente Rivadavia con Belgrano La verdad que sí, Luis, es un partido donde el que gana va a seguir, porque pasaría la final del torneo Apertura y bueno, es un partido lindo para jugarlo y esperemos que sea una fiesta no va más allá de lo deportivo y bueno, hay que seguir trabajando después Exactamente, te quería consultar cómo lo viste al equipo en el último enfrentamiento y cómo lo ves ahora para este partido Los chicos vienen bien, Luis, trabajando como siempre, han hecho un buen torneo digamos, ha sido un equipo muy regular son serios a la hora de trabajar y bueno, después lo demás es fútbol depende de cómo te levantes en el día que tenés que jugar y bueno, por ahí pueden salir las cosas, por ahí no pero vienen haciendo un trabajo muy importante Los jugadores, ¿a dónde están en estos momentos? Comentame un poquito, si tenés el dato, qué es lo que van a estar almorzando no sé si será alguna comida especial, cómo se preparan de cara al clásico No, en este caso, Luis, lo hemos dejado cada uno en su hogar para que se sienta más cómodo y como tranquilo en su casa y bueno, después se juntan directamente en el club ya más cerca del horario del partido así que ellos están tranquilos descansando en su casa en este momento Qué bien, digamos, saliendo un poco de lo habitual porque algunos seguramente dirán bueno, comemos todo el grupo juntos, hablamos, charlamos y en este caso, distenderse un poquito sacarse esa presión porque sabemos que es un partido muy importante donde, como bien lo dijiste quien gane, pase y el que pierde queda eliminado La verdad que sí, Luis es un partido que sí tiene presión que es un partido lindo también para jugar y bueno, pero la idea es que estén tranquilos que disfruten del minuto cero el partido con la tranquilidad que tiene que ser y bueno, que llegue el momento y que salgan las cosas bien Te quería preguntar, César ¿estuvieron practicando penales los chicos? Mira Luis, yo no estuve el último día de entrenamiento que siempre voy y si te digo te miento, ¿no? pero como puede ser que he practicado como puede ser que no yo no fui el día que se hizo fútbol que es el día jueves así que no te puedo contestar la respuesta es No te pregunto nomás y te quería consultar ¿cómo está el campo de juego? Ah, el campo de juego está muy bien, Luis da ganas de jugar está en las condiciones que nosotros queremos que esté y bueno, espero que se pare un poquito el viento la verdad que hay un viento fuerte y nos deje jugar el fútbol ¿Eso puede cambiar un poco la técnica? porque sabemos que la pelota si está fuerte el viento complica aún más el panorama y bueno, quien tenga viento a favor se puede favorecer Sí, sí, la verdad que en realidad te complica un poquito por una cuestión de cuando el viento es muy fuerte la condición es totalmente distinta a la hora de tener que trasladar una pelota o parar una pelota con viento la pelota no viene a la misma velocidad entonces es un poquito más complicado y no te deja jugar tanto Claro César, te quería preguntar entre las semanas estuvieron reunidos con la gente de la policía y de la municipalidad con respecto al partido ¿en qué se llevó? ¿a qué se debe la reunión? o si me podés contar un poquito un resumen de lo que fue Sí, nos juntamos los dos clubes con la policía y la municipalidad para tratar de organizar de la mejor forma lo que tiene que ver con el partido a la hora de ingresar a la hora de salir y que todo sea una fiesta porque hablábamos ahí con los chicos que somos todos correcidos y bueno la idea es que esté bien organizado y que el ingreso y la salida sean tranquilos para que no pase nada así que nos están dando una mano desde la municipalidad y desde la policía ¿cuántos efectivos va a tener este partido aproximadamente? y para mí Luis aproximadamente no nos había confirmado bien pero para mí va a faltar tranquilamente 20 policías ¿a muchos? Sí, sí, sí para que esté todo bien para que también todos trabajen tranquilos claro, exactamente exactamente César bueno algunas perlitas que quedaron en el último partido han tomado algunas medidas con respecto a eso y alguna seguridad ¿lo tienen en cuenta? Sí, sí vamos a tener en cuenta para que no pase lo que volvió para que no pase lo que no pasó pero bueno por ahí son situaciones que se dan en el momento y no son tan simples para poder solucionarlo pero sí hemos estado hablando mucho de esas cosas así que la idea es que vaya la gente a disfrutar y que nadie arruine el espectáculo exactamente ¿con qué se puede ingresar a la cancha César? solo con reposar Luis solo con reposar ¿pueden entrar las banderas y demás? no, las banderas las banderas sí hoy día va a ser un día publicado para las banderas Luis porque posiblemente te las rompe no hay mucho viento aquí así que después me decís siempre de cada uno de los chicos eso si quieren poner o no las banderas pero eso no tenemos problema perfecto ¿a qué hora puede empezar e ingresar la gente a la cancha o agarrar las ubicaciones? la apertura de la entrada va a ser 14 horas a partir de las 14 horas puede ya puede ingresar puede ingresar sí porque tenemos una hora ahí el partido perfecto el partido está estipulado que arranque horario rajatabla sí sí eso tiene que arrancar a las 15 horas Luis perfecto bueno la verdad que interesante y ampliar un poquito el panorama de lo que va a ser este partido un partido muy importante porque más allá de que que sea un clásico también se define quién sí y quién no así que que bueno ojalá que la gente también tome conciencia y que lo tome como un juego lo que es el folclore lo que es el clásico y bueno a divertirse y pasarla bien y además hay que entender que el resultado se da dentro de la cancha y bueno alentar a los equipos y bueno en este caso a Rivadavia que cómo lo ves al partido tenés algún resultado para dar no nunca nunca digo cómo se va a dar pero sí digo que los chicos están trabajando bien que los chicos van a entregar todo lo que tengan que entregar y que como decís vos que sea una fiesta que cada uno vaya a disfrutar del partido y que ninguno se ocupe de afirmar semejante fiesta ¿hay cábala César? ¿tenés cábala? no, yo no sé que los chicos sí pero yo no tranquilo 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 hay que estar tranquilo hay que disfrutar y no volverse loco no va más allá de un encuentro deportivo y la idea es que lo podamos disfrutar entre toda la familia y su fiesta bueno perfecto César te quería me preguntaban menores pagan desde qué edad cómo es el tema mira Luis los menores no tienen que pagar lo que sigue el ingreso ahora la venta de las entradas cada uno se hace cargo de su venta de entrada entonces se cobra jubilado y hay una entrada general la entrada general sale 3.000 pesos y el jubilado sale 1.500 pesos perfecto perfecto y cómo me decías que eso cada uno se encarga en la fase de semifinales la liga te da la posibilidad de que vos por más que seas visitante puedas cobrar tu entrada ah o sea que la parte de Belgrano la cobra Belgrano la cobra Belgrano y compartimos el gasto de lo que es adicional policial y gasto de árbitros ah bueno es bueno aclararlo también y saberlo no teníamos ese dato ellos ellos venden la entrada Luis pero nosotros hacemos que quede claro que nosotros hacemos el control del ingreso de la entrada nada más nada más la venta la hace el mismo club pero nosotros controlamos el ingreso de las cosas perfecto perfecto bueno también para que la gente lo sepa y lo tenga en cuenta bueno César te agradezco la atención estar disponible y también hablar un poquito sobre lo que se va a jugar en la cancha del rojo partido muy importante y bueno todos los éxitos y seguramente aunque no quieras tirar un resultado sé que bueno es más que obvio decir que que gana Rivadavia esperemos Luis esperemos que sea así esperemos que sea una fiesta y bueno muchas gracias a ustedes que siempre están ahí eh dándole la información a la gente que es lo que necesita la gente y bueno para que la realización salga de la mejor forma y la gente se entere en el momento que se tiene que integrar nos esperamos en la cancha Luis muchísimas gracias César y bueno le reiteramos a la gente que a partir de las dos de la tarde ya puede estar ingresando a la cancha así es Luis a partir de las dos eh pueden ingresar todas las dos parcialidades bueno César te agradezco sabemos que eh estás un poco ocupado con el tema de toda la de la organización así que seguramente eh también vamos a estar haciendo algunas notas y demás eh y bueno vamos a estar en contacto en esta jornada que es un domingo bastante futbolero muy atractivo en la localidad así que bueno vamos a estar en contacto talé Luis estamos en contacto y saludos para todos bueno estuvimos hablando con el presidente del club de Rivadavia César Tejeda hablando un poquito de los detalles y toda la información que tiene que ver con el rojo que se está preparando de cara al clásico el partido que va a ser a las 15 horas en la cancha de Rivadavia bueno un dato que no lo teníamos y lo ampliamos como es un partido de semifinal más allá que Rivadavia sea local Belgrano estaría cobrando la entrada a sus hinchas y por el otro lado Rivadavia le estaría cobrando a a su hinchada ese dato no lo teníamos pensábamos que iba a ser directamente manejaba Rivadavia pero es compartida el tema de las entradas lo que se comparte como lo explicó el presidente es el gasto que tengan con respecto al encuentro de esta tarde bueno en la transmisión que estábamos observando estamos viendo imágenes de lo que fue el partido el último clásico que también lo jugaron en la cancha de Rivadavia seguimos nosotros estás en la mañana del expreso siendo la previa la movida para el clásico de Río primero Rivadavia Belgrano el último clásico de la próxima